Papi, aquí, tú sabes, masacres musicales, la República Dominicana, estamos aquí practicando un poco de diri y eso, pero tú sabes, esto es un deporte también, esto no estamos sintiendo nada de la violencia, ni nada, esto es un deporte simplemente como cualquier otro deporte, como si era el baloncesto, como si era la pelota, pero es competencia de, tú sabes. Alinear. Sabes lo que te digo, estamos duros. Papi, este es rápido, mi hermano. Esto es infantil, vamos a ver. ¡No le toques ninguno! Sí, sí, no le dices. ¿Sí? Sí. Tres. Ok. ¡Oye! ¿Qué tal? Aquí bregando, poniendo las baletas, calla, a la pistoleta, estamos aquí en la capital. ¿Cómo se llama esto aquí, este sitio? Esto es la Bolívar. O sea, una entrevista aquí, estamos entrevistas, este es para YouTube, internet, este te lo va a ver el mundo entero. El instructor de Tero, de aquí, del polígono de tiro a la Bolívar, Santo Domingo. Combro barato. Ya tú sabes, un desayuno por la mañana me comí un mangúca, sofrito, salami, poco frito. ¿Qué no comiste? 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 Es bueno que el tipo va a comer y está provocón. Es provocón, eso es el pollo más rico del mundo. Eso te le gusta. Esa es la comida más rica. Dime, Ricky. ¿Por qué? Estamos aquí porque ya completamos todo esto. Oye, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a correr bien. ¡Esto lo va! ¡Esto lo va! ¡Eso era un país de 20 y 10, cabrón! Esto está oxidado, güey. Se ha visto ahorita enrique pero brega como quiera. Papi, mira como estamos aquí, masacre. Papi, mira. Recogiendo casquillos y todas las bandas. Estrellando los casquillos. ¿Sabes lo que te digo, Daddy? Masacre musical, homen. ¿What? Masacre, homen. ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Esta está linda. ¿Qué es lo que estamos aquí? Esta es una clásica. Esta es clásica. Esta es la nariz. ¿Dónde está la nariz ahí? Los ojos. La boca. La calle. Vamos a echar un poquito más para atrás. Para ver como... Yo para la puntería desde... Si alguien viene a la derecha. Para atrás que vamos, eh. Si, brother, yo estoy mejor disparando de lejos a la persona que... Ok, no pega más. Tenemos efectividad. Espera, espera, espera. ¿Qué? Vamos a hacer la vaina. Estoy acostumbrado, viste, pero... Ya. Yo estoy sordo, muchacho. Sí, güey. Dale. cuidado. En el principio, le dije al sitio. Acuérdate oầy para ver el caso en el que está salgo. ¿Quién quiere que frega de cerca? Vamos. Enrique es calcón. ¿Tomi Montana, güey? Es cubano, Enrique. Oye, a ser. No, you know I'm. No, you know I'm. Como estos dos. Guau, leí cabrón. ¿Qué? Pero ¿no rompió? Sí, a rayos. Pero es con el popetazo, ¿no? Con el popetazo. ¡Qué carajo! ¿Y ahí qué iba? ¿Tú no hacías un pájaro por el lado? A nadie tú mataste, loco. ¡Qué mierda! ¿Qué fue? Mira cómo se saca esto. Se pone esto aquí. Enrique hizo una masacre ahí. ¿Cómo ponemos este? Ponemos una balita. Vamos a poner este ahí, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? Dos. ¿Qué? 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 ¿Cómo ponemos eso para grabarlo ahí? ¡Wow! Se acabó ya ahí, eh. A ver. Nos gastamos toda esta caja de balas, papi. Vamos a ver, vamos a ver. Y a rayos. Masacre musical, homie. Masacre musical, homie. Pero el carajo. Sabe que no fallamos, ¿viste? Vamos a ver. Yo también voy a ganar. Quintana. 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 Quintana.